Música Hola amiguitos sean bienvenidos a un video mas de nuestro canal Cecilia e Ian Hoy vamos a hacer el castillo numero 2 de el mundo 6 de Mario Bros 3 Aqui ya estamos en el interior del castillo que esta muy helado porque los cubos son de hielo Aqui ya pasamos estos pistón y un fantasmita que anda por ahi Tambien ahora vamos a pasar a este don pistón solamente teniamos que esperar tantito para que se hiciera a un lado este pistón En esta area vamos a hacer que el pistón nos haga pequeñitos para poder pasar por ese cuadrito Ahora vamos a esperarnos tantito para que este pistón se vaya hacia el otro lado Hay que tener cuidado con esas bolitas de colores y tambien con el fantasmita que andaba por ahi Aqui ya esta esta puertecita que nos va a llevar hacia la otra habitación de este lado castillo Y esta es la habitación donde esta Bum Bum Ahora nos vamos a preparar para darle estos tres golpecitos que necesitamos para eliminar a este enemigo Aqui ya nos esta enseñando unos pasos de baile aqui encerrado en este cuartito Aqui vamos a ver y ya le dimos el primer golpecito Ahora el segundo golpecito y el tercero Y con esto eliminamos a Bum Bum Y rompemos este castillo Si te gusto este video regalanos un like y no olvides en suscribirte a nuestro canal Adios